Aquí estamos Si nos perdemos Por si, para que nos encuentren Hola Hola Mi caballo va a andar bien lento Y el niño corre, pero a veces Mi niño no me hace caso Es mujer Miña ¿Dónde vas? ¿Entonces nos regresamos? Oh no manches No alcanzo ¡Samiña! Samantha No puedo Samantha, jálalo así, para atrás Samantha Jálalo para atrás No ¡Vamos! 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 Gracias.